Hola, me llamo Carlos Vaquero, estoy aquí para presentarles un nuevo video de la colección de videos del canal de Academia Mundo de la Música en YouTube. Este video obedece a las solicitudes que ustedes nos han hecho a través de mensajes de correo electrónico o de WhatsApp pidiendo más videos de ejercicios de lectura rítmica a dos planos. Esta nueva producción tiene ejercicios un poco más fáciles y ejercicios un poco más difíciles que los anteriores videos que les hemos traído. En esta producción vamos a mostrarles un ejercicio muy interesante con tresillos de men. Es un video más corto para que puedan disfrutarlo y verlo montones de veces. Como ustedes ya lo saben, los videos de este canal son muy buenos por su pedagogía y por su vida. Ayúdenos a que más personas nos vean, puedan beneficiarse de todo el esfuerzo que hacemos acá para que más personas aprendan y puedan entender cosas que con otros profesores nunca habían podido entender. Vamos sin más preámbulos a empezar con este nuevo video. Comencemos. Reto número 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Reto número 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Reto número 3 1, 2, 3, 4 Reto número 4 1, 2, 3, 4 Reto número 5 1, 2, 3, 4 Reto número 6 1, 2, 3, 4 Reto número 6 Reto número 7 1, 2, 3, 4 Reto número 8 1, 2, 3, 4 Reto número 6 RETO Número 9 RETO Número 9 RETO Número 10 1, 2, 3, 4 RETO Número 10 RETO Número 11 1, 2, 3, 4 RETO Número 10 RETO Número 12 1, 2, 3, 4 RETO Número 11 RETO Número 13 1, 2, 3, 4 RETO Número 11 RETO Número 11 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.